Entregan semillas y plantines para huertas familiares en el distrito de Encarnación. Ahora con más razón después de este proceso de sequía, tuvimos COVID y mucha gente está notando porque se secó prácticamente casi todo. La parte rural, la que produce los alimentos que comemos todos los días, necesita mucha atención y desde nuestra dirección la estamos apoyando en forma masiva. Comenzando con la preparación de suelo que es lo que más necesitan y lo que es más caro. El año pasado se llegó casi a 750 hectáreas, que es muchísimo y de ahí comienza el proceso que hace la municipalidad en Ayuales en forma gratuita. Eso no se le cobra ni un guaraní al productor y comienza el proceso de preparación de suelo. Después de entrega de semillas, asistencia técnica, le entregamos plantines, a algunos se le entrega plantines, a otros semillas. La asistencia técnica, media sombra, abonos, es un proceso integral hasta la comercialización. Tenemos el sector de invernadero que nos dedicamos a hacer la germinación de las semillas. Ahí hacemos la germinación de semillas y le entregamos a los productores, a los productores que tienen como rubro de renta, se le entrega los plantines ya germinados, previo agendamiento y disponibilidad de semillas que tengamos. Se le entrega a los plantines ya, le han decidido como que puedan ellos hacer el trasplante. Tenemos la parte de la parcela demostrativa que como ustedes verán ahí, que son las verduras fertilizas que tenemos ahí, que generalmente después cuando una vez cosechada se le entrega a entidades benéficas como hogar de ancianos, asilo de ancianos, hogar de niños, hospital pediátrico, solemos dar a esa gente, ¿verdad? En el sector de invernadero tenemos, en este sector tenemos la parte del sector de planta nativa, tenemos otro sector que es la parte de lombricultura que está atrás, donde tenemos nuestro abono, la preparación de abonos de humus de lombriz que le entregamos también a la gente que se acerca, en un promedio de 10 kilos por persona que va llevando. Y también tenemos el otro sector que es la reproducción de árboles, plantines medicinales, ornamentales. Estamos abarcando en gran parte nuestra área amplia, varios rubros también en el tema de piscicultura y estamos abarcando bastante y tratando de ayudar a la gente a que pueda desarrollarse. Desde hace un tiempo la Dirección de Desarrollo Sustentable Económico de la Municipalidad de Encarnación viene trabajando con los pequeños productores, comités de producción y comisiones vecinales para llegar a todos los vecinos del sector rural de nuestra ciudad y distrito de Encarnación. ¡Gracias!